Blue Report, el mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto, soy Erika Araujo y en esta ocasión quiero dedicar mi comentario a un tema fundamental, el tema de los derechos humanos en México. En pasados días se llevó a cabo el examen periódico universal que realiza la ONU precisamente para evaluar a los países en esta materia. En ese sentido, México salió con 170 recomendaciones, lo cual nos hace poner el ojo en este tema precisamente porque vemos cómo nuestro país no ha evolucionado en esta materia. En pasados días también comentamos acerca de casos tan emblemáticos como el de la indígena mazateca que tuvo que parir en el suelo prácticamente por falta de atención médica en una clínica. Y no solo eso, sino también salió a la luz pública un caso de un jornalero que también falleció en la puerta de un hospital allá en Sonora por falta de atención. En ese sentido, podemos ver que estos son dos casos únicamente de los muchos que suceden a diario en nuestro país. Y por eso es importante que el gobierno federal ponga atención en este tipo de situaciones y de casos de violaciones a los derechos humanos para evitar que se sigan propagando y que siga creciendo esto en nuestro país. Comentó para Blue Report, Erika Araujo. El reporte, el mundo desde México.